Como parte del Plan Nacional Anticovid en la Congregación del Castillo, perteneciente al municipio de Jalapa, se llevó a cabo la jornada de vacunación anticovid para adultos de 40 a 59 años de edad, además de que también fueron inoculados jóvenes, adultos mayores y rezagados. El refuerzo es AstraZeneca, los menores son Pfizer, el rezago es CanSino y se están poniendo segundas dosis a quien le falte su esquema de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac. En jornada de dos días en el Salón Ejidal del Castillo, se tiene contemplado suministrar alrededor de dos mil dosis. Pues que se vengan a vacunar, que todavía es tiempo, para que no se enfermen y que no sigan contagiando a la gente. Pues que vengan, es para el bien de todos, para que no haya más contagios. Mi hija cuando se vino a vacunar me decía, mami vamos, le digo no, porque igual mi mamá se quedaba solita, le digo no, no puedo. Pero sí, ahorita nos dio la gripa bien fuerte y yo sí me hubiera gustado, o sea, ya tener la vacuna antes porque pues sí se asusta uno, ¿no? En el Castillo la asistencia por vacunarse se fue incrementando con el paso de las horas y es que la población jalapeña ha entendido la importancia de la vacunación como medida para evitar enfermar de gravedad ante el COVID-19. Hugo Garizurieta, RTV, Más Noticias.